¡Oye! 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 ¡Echo, por favor! Pero de adiós y a Dios ya le pregunto que me debe en la puerta de vivir ya lo sabía de infierno ¡Oye! 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 ¡Y,Oye! ¡Toma de nada! ¡Toma de nada! ¡Oye! ¡Oye! Je no viviré yo mandando sin ella porque ella mi prove ni yo soy de ella Ah, yo como, no, 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 no ¿Le ves que si nos dejes de aquí? ¿Y tú? No, ¿le ves que te esco, ¿le ves? No, vas a ver, yo nos dejes, Kondranga, yo te doy un sol, ¿no? No, 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 no. Ya enfermo, ya en un santo pita Si tu puertas solidas y garante verte en el monte mío ¡Ay, tus cojones! Yo me encontraba enfermito en un santo pita No tenga riparibar y pregúntate A por su imagen Canción, la causa de tu boca Una guitarra fenal Estaba de huelga en mi vida ¡Vamos, su padre! Una guitarra fenal Y el ave en mi besonía Y un hombre que emburrazaba Llega a mi amor Y el ave en mi besonía ¡Vamos, su padre! ¿Vamos, su madre? ¡Vamos, su padre! Mira con alegría el palmo Y el día de mi cumpleaños de escuchar a mi niño Mira esa lluvia el calmo El día abrigo De escuchar un salmo aparte el corazón Ay, lo de mío que tengo Dios mío que es mi alma Que tú me vas a darle ¡Vamos! 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 ¿Qué fin? Ahora meteré La que falta ahora meteré La que falta así ... ¿Un vol? ¿Se le vio? Ya en la tarde, ya en la tarde yo vi a mi primo, él por la viejo Vicente tengo un regalo de un mar a ti. ¡Ja, ja, bueno! Cuando acabo en tu cocina y yo te regalo como un domingo.